Boludo, es una banda Boludo Auronplay me conoce Boludo, háganle caso Háganle caso Él dijo que me den el Prime Para que no le dé tanto asco a Latinoamérica Así que háganle caso Porque yo creo que es una buena idea Para que Auron no nos tenga asco Tienen que regalarme su Prime, boludo